Pero para Dios no es posible, para Dios no es posible, para Dios no es posible amigo. Yo considero hoy día que es necesario, como trabajador, apoyar la lucha de los estudiantes, hacer esfuerzo porque este gobierno sordo escucha las demandas del pueblo. Los chiquillos hoy día no están despertando y nosotros estamos apoyando hoy día las demandas de todo un pueblo y de los chiquillos en especial. Y por eso saludo la demanda de los jóvenes por luchar por la educación. Lamentablemente nosotros vemos hoy día como el gobierno hoy ríe reprime cuando no quiere dar respuesta a las necesidades que este pueblo tiene hoy día. Y vemos como en forma brutal se aprovecha y atropella a los jóvenes que son en muchos casos niños. Entonces nosotros estamos muy preocupados también por la suerte que puedan correr los niños en las manifestaciones. Y obviamente seguimos apoyando su causa y la causa de todo. ¿Cuál es el motivo que te tiene hoy día aquí en esta violencia? Es que en realidad en todo el país y sobre todo lo que muestra la tele es que el movimiento estudiantil y todos los movimientos sociales son solamente violentos. Y queremos demostrar que también podemos ser pacíficos de que depende de cómo actúa el Estado con nosotros es cómo nosotros vamos a reaccionar. Si ellos actúan violentos, nosotros también vamos a actuar violentos. Pero ahora esta es una demostración de que nosotros también podemos ser pacíficos en todas circunstancias. Yo por lo menos estoy en la toma del CONFE. Fui a un reprimido ayer, tuvimos un desalojo muy violento. Había sangre y entonces después del desalojo había sangre. Había cabros que le habían pegado, le habían roto la nariz, le habían mujeres que le habían pegado. Entonces yo encuentro que si tienen plata para el desalojo, ¿por qué no tienen plata para la educación? A razón, ¿no? A razón de estar en esta manifestación hoy día y qué... ¿Por qué quiero apoyar a los estudiantes? ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que está sucediendo hoy día con los estudiantes? Horrible. En mi época la educación era gratuita. Y la educación pública además era de buena calidad. ¿Qué los motiva a estar acá? Más que nada por defender la educación. Porque no merecemos, después de tanto intentar presionar al gobierno y todo lo que hemos hecho, todas las manifestaciones, una respuesta tan nula como la que nos están dando en estos momentos. Para que el gobierno tome conciencia en realidad de que lo que el pueblo está viviendo es educación gratuita y de calidad. Y que lo haga, que escuche a los alumnos, al pueblo que está hablando y se manifiesta de esa manera. Se está acorralando la gente respecto a la gente que está luchando por sus derechos sociales. Nosotros específicamente en la proleta de estafados por el Estado y en confabulación con los bancos, adherimos completamente a todas las movilizaciones y actos públicos para, no solamente para ser parte del grupo, sino que somos parte de la problemática. Y nosotros también queremos dejar en claro que no somos un problema crediticio solamente, sino que somos consecuencia de un modelo. Un modelo completamente macabro que le metió la mano al bolsillo a 106.000 familias. Durante 15 años, bajo el gobierno de la concertación. Y en complicidad también con las coaliciones de derecha y centro-seudo-izquierda, se podría decir. ¿Cuál es la motivación de la manifestación de hoy día y cuál es el llamado que hay a partir de esto? Es parte de la forma que nosotros queremos emplear este año el movimiento. Es parte de una manifestación viva de que la educación o el movimiento como educación sigue en pie de lucha. Es parte de la representación gráfica de cualquier persona que esté pasando por clases de armas. Se recuerda que hoy en día todavía la educación es un movimiento que sigue estando en pie. Tenemos a los secundarios por parte que están retomándose. Bueno, ya hay liceos desalojados, pero que van a volver a las tomas. Tenemos por parte de los universitarios que se tomaron la casa central de la Universidad de Chile. Entonces, es para que la gente vea que en su cotidianidad todavía está el movimiento vivo. Es para que la gente se dé cuenta de que este movimiento si sigue vivo es porque todavía la clase política no ha sido capaz de dar una respuesta. Y aquí la representación que se ve es que aquí está el fin de la educación. Aquí está el fin de la forma de sistema que estamos teniendo hoy en día en Chile. De que no está generando personas pensantes, sino que está siendo parte de una iniciativa de seguir empleando el modelo económico que prevalece sobre el derecho a educación. Es eso. Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado, porque el pueblo está cansado, porque el pueblo es recubrado. Vamos compañeros, hay que poner un poco más de peño, salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se la entiende. Vamos compañeros, hay que poner un poco más de peño, salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se la entiende. Gracias. Gracias.